¡Suscríbete al canal! ¡Virtuosa mujer! ¿Quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá Dicen que son pocas y me consta Son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera Amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa Hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa Cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear en grandes batallas Postrada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia Y amarnos de forma incondicional ¡Virtuosa mujer! ¡Virtuosa mujer! ¿Quién la hallará? ¡Virtuosa mujer! 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 Pero adjetivos así como guerrera ¿Crees que no? ¡Virtuosa mujer! ¡Virtuosa mujer! Pero adjetivos así Sus hijos se levantan y la felicitan También su esposo la alaba Muchas mujeres han realizado proezas Pero tú las superas a todas Proverbios 31, 28 y 29 Buenos días Es un gusto y un privilegio para mí Poder expresar la bienvenida esta mañana A uno de los seres más increíbles Que Dios formó Las madres Disfruten este programa Mamás Queridas mamás Que con mucha alegría Respeto Orgullo hacia ustedes Diversión también Pero sobre todo Mucho mucho amor Ha preparado el colegio Miguel Ángel Asturias Para ustedes Bienvenidos todos Bienvenida mamá Es un placer estar aquí Mi Raquel También con todas las mamás En esta mañana Recordando el gran trabajo La gran labor que ellas hacen en nuestra vida Y lo que representan Esta mañana vamos a iniciar este programa Con una palabra de oración Así que quiero invitar a todos A inclinar su rostro para orar Gracias Te damos querido Padre Celestial Porque Nos has dado el privilegio De tener una madre En la cual Señor Siempre vemos un ejemplo a seguir Querido Dios Aquí se encuentran Muchas de ellas Señor Y muchos de nosotros Señor Que hemos tomado Sus enseñanzas Señor Para poder seguir nuestro camino en esta tierra Querido Padre Bendice cada momento Que hemos dedicado a este programa Y que ellas puedan sentir un abrazo fraternal Señor Por parte del colegio Que sientan su presencia Señor Al tener cada una de las participaciones Que se han preparado Bendice cada familia aquí representada Señor Y consuela Que el corazón Que pueda estar Unido A príncipe Señor Y que este día Podamos unirnos en alegría Junto con ellos En el nombre de Jesús Amén Claro Y bueno En esta mañana Queremos regalarles un poquito de sonrisas A todas las mamitas hermosas que nos acompañan Agradeciendo en primer lugar su compañía Y bueno Es que a medida que uno como hijo va creciendo No sé ustedes verdad Pero a mí así me pasó Uno va como pensando en Qué tipo de convención o reunión Tienen las mamás Que pareciera Que las frases que mi madre dice También las dice la mamá de mi amiga Y la mamá de mi vecinita Y entonces es como Es como bueno Será que el día que yo llegue a ser madre Voy a heredar también esas frases Y con mucho cariño mamás Con mucho respeto Las maestras de preescolar Y un par de maestras de primaria también Preparamos un pequeño videíto De las frases memorables Que dicen nuestras madres Dice mi mamá que si vas a salir que te pongas suéter Que yo barre tu tropeada Que si no me llevas no vas Que si ella lo encuentra que te hace Que le expliques cómo le pones a Luismi en el Netflix Que porque ella lo dice y punto Que si le estás avisando o pidiendo permiso Que eres igualita a tu padre Que hasta parece que le habla a la pared Que te comas lo que hay porque no es restaurante Que si tus amigos se tiran de un puente Tú también Mientras vivas en esta casa Hacen lo que ella te diga Que si ya te aburriste Te pongas a limpiar tu puerta Que algún día vas a ser madre o papá y vas a entender Porque es tu madre y punto Que le preguntes primero a tu papá a ver qué dice Que te vas a acordar de ella Que si la encuentra que te hace Que cuando tú vas ella ya fue y regresó dos veces Que le duele más a ella que a ti Que parece que te entró por una oreja y te sale por la otra Que cuando tengas tu propia casa vas a entender Porque le hablas a monito Seguro quieres algo, ¿verdad? Que solo te cuento hasta tres ¡Feliz Día de las Madres! Exactamente Me hiciste recordar mis... bueno ustedes mises Me hicieron recordar muchas de ellas Características de nuestra madre Indudablemente con mucha sabiduría Con mucha sabiduría Muchas de esas frases nuestras madres lo dicen Y ciertamente hoy en día podemos recordar La responsabilidad que tenemos nosotros Al atender lo que ellos nos dicen Porque ellas son íntegras Y dice la palabra de Dios Que ellas son virtuosas Porque ellas tienen muchos talentos Tienen muchas virtudes Y esta mañana queridas mamás Traemos a ustedes un canto muy especial Titulado Virtuosa Escuchemos con atención Dicen que son pocas y me constan Son pocas las que son como tú Guerrero 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 poemas De las Madres Amantes 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 sobrepasar, cualquier pedra preciosa su valor, te he visto pelear grandes batallas, mostrada de rodillas sentar, te he visto luchar por tu familia, y amarnos de forma incondicional. Y en tu sangre, quien la llorará, de fuerza y honor, se ve estirar. Música Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, gemina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Música 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 El ser mamá es una gran bendición. Con amor y cariño saludamos y abrazamos a nuestras mamás de nuestro colegio y es momento de un reconocimiento especial por parte de nuestros pequeños de preescolar. Música No se ve el video, no se ve el video. Ya se explotamos la más Me dicen nacer con tanta ternura Me dirás a los ojos con tanta dulzura Cuando estoy triste, tú cuidas de mí Con un beso en la mejilla me haces feliz Tu amor me guía siempre Si soy capaz de amar a los demás Es porque tú me amas Si puedo confiar en mí misma Es porque tú confías en mí Si yo puedo vencer mis miedos Es porque tú me motivas a vencerlos Te quiero mamá porque das todo por mí Y perder que soy Es porque siempre me has escuchado Tu amor es como las flores Perfumadas y negadas La alegría y belleza día a día De tu mano a mi mano De tu corazón al mío Este amor es para siempre Para siempre mamá Feliz día mamá Mami, te amo mucho Ya estás mamá Feliz día de las madres Sin duda alguna Estas frases Son cortas Pero muy valiosas Porque salen del corazón La palabra de Dios Siempre nos recuerda Que una de las virtudes De nuestras madres Es la sabiduría Con la que ellas hablan Y nos motivan A seguir adelante En esta vida Como un ejemplo A seguir Esta mañana Es para mí un placer Darle la bienvenida A la profesora Adriana Castillo Osuna Que es nuestra invitada En esta mañana Trae ella Una reflexión Para todas nuestras mamis Del colegio Y queremos darle La bienvenida Profesora Ella actualmente Es profesora En la facultad de educación De la universidad De Montemorelos Bienvenida Sea profesora Es su tiempo Gracias Gracias Qué lindo encuentro Queridas madres presentes Felicidades Por este día Tan especial Para cada una De nosotras Y si es El colegio Miguel Ángel Asturias Pues me siento En casa ¿Verdad? Este colegio Está en mi corazón Desde hace años Años y años Yo recuerdo Cuando el colegio Recién empezó Pueden creerlo Me recuerdo Estar sentada Hace más de 30 años Afuera de la iglesia De Narvarte Ahí en esa banqueta Era nuestro campo De nuestro patio De juegos Poníamos un cordón Donde los niños Sabían Que no podían pasar Y era en la banqueta Donde teníamos Nuestros recreos Las divisiones infantiles Fueron nuestras Primeras aulas Después Después nos fuimos A Yácatas Dos seis cuatro Lo tengo grabado En mi mente Y regresamos Ya Con una escuela Más Más Amplia Con mejor estructura Acá En la calle De Usman Qué felicidad De estar Cuando La directora Me pidió Yo dije Claro que voy Esta es mi escuela Mucho gusto Un gran abrazo Para cada uno De ustedes Y pidiendo a Dios Que él sea El guía En esta institución Y en cada uno De los hogares Que están presentes Me voy a permitir Compartir pantalla Porque quisiera Compartirles Algunas Imágenes Permítanme Algunas imágenes Que creo que van a ser Significativas En esta reflexión Que voy a compartir Con ustedes Para este día De madres Yo le puse Que nuestra Reflexión Se titularía Celebración De fe Miren lo que Me llegó ayer Yo no sé Si todos Lo tengan Híjole No me lo Voy a quitar La imagen Para que yo pueda leerlo No me lo diseñó Pero aquí lo tenemos Y llega un día En que te escuchas Hablando como ella Cocinando como ella Regañando como ella Cantando como ella Enseñando como ella Bailando como ella Escribiendo como ella Llorando como ella Y llega un día En que esos zapatos Gigante Que tanto te probaste Te quedan Y puedes recorrer Su huella Y con cada paso Vas entendiendo Todo lo que alguna vez Criticaste Y entiendes Los límites Los retos Los enojos Las preocupaciones Los miedos Y agradeces Que estuvo ahí Acompañándote De cerca Cuidando Vigilando Y agradeces Sus desvelos Sus sacrificios Y su tiempo Llega un día En que te miras Al espejo Y la ves Porque unos meses Estuvimos dentro De ella Pero ella Siempre va a estar Dentro de nosotros Me encantó Esta reflexión Dios bendiga Todas las mamás Y les dé Larga vida Y este pensamiento Es de un Obispo chileno Que siempre He guardado Porque dice Que la madre Tiene Amor Como el de Dios Tiene de ángel Porque es tan cuidadosa Es joven Pero reflexiona Como anciana Y si es anciana Ella tiene El vigor De la juventud Posiblemente No haya estudiado Pero es una sabia O posiblemente Es instruida Pero como se adapta Se acopla A los niños A lo mejor Es pobre Y no necesita Nada más Que ver felices A los que ama O tal vez Es rica Pero da Todo lo que tiene Por jamás sentir La ingratitud De sus hijos Y es fuerte Si es fuerte Se estremece Por el quejido De un niño Pero si es débil El brava Como un león Y esta parte Me parece Un tanto triste Porque dice Cuando vive No la sabemos Estimar Es cierto A veces Somos descuidados Descuidadas Con nuestras madres Pero muerta Daríamos Todo lo que somos Y tenemos Por volverla A ver O sentir Su abrazo Hermosura De pensamiento Esta es De Ramón Jara Un obispo chileno Que hace muchos años Yo lo Lo encontré Y lo incorporé En mi haber Pero miren Este cuadro Que hermosura De cuadro Se los quise incluir Porque quiero Que sepan Que este cuadro Me recuerda A las madres Del colegio Miguel Ángel Asturias ¿Saben por qué? Porque hoy Quiero celebrar A esas sencillas Madres Que un día Tomaron La mejor decisión De sus vidas Y fueron Ante Jesús Llevando A sus niños Para que El mismo Rey del universo Los tocara Y los bendijera Que privilegio Y por qué Pienso en ustedes Porque sé Que muchos De ustedes Desde lejos Hacen esfuerzos Increíbles Por traer A sus hijos A una escuela Adventista Hacen esfuerzos Porque quieren Que Jesús Los bendiga Y los felicito Las felicito Madres de familia Presente Por eso Por eso Ahorita Se me viene A la mente El recuerdo De una madre De familia No me recuerdo Qué año Corría Pero debió Haber sido Como el año 92 93 Hubo una fuerte Crisis económica Ahí yo era Directora Del colegio Y una madre De familia Vino y me dijo Maestra Adriana Mis Adriana Dicen allá Me va a tener Me va a tener Que esperar Un poquito Con la colegiatura Porque mire Ya me presentó Su situación Yo le dije Con gusto Yo la espero Y a la semana Vino y trajo A pagar Y yo le dije ¿Cómo lo resolvió? No se preocupe Maestra Empeñé Los dos Instrumentos Musicales De mis hijos Recuerdo que me Sobrecogió el corazón Nunca lo he olvidado Porque era una madre Que confiaba En esta educación Tan hermosa Y tenía a sus hijos Era una niña Y un niño En un terreno Donde pudieran Estar cerca De Dios Y pudieran Ser bendecidos Por él Así es que Felicidades Queridas madres Pero hoy Les quiero comentar De manera Sencilla Y rápida Un encuentro Que me parece Hermosísimo En la Biblia Es un encuentro Entre una madre Que tiene A una hija Viviendo Una situación Crítica Y ella No sabe Qué hacer Pero va Cuando escucha Que Jesús Está en una casa Cercana Donde ella vive Sale Y va Y va A encontrarse Con él Quiero decirles Algo Esta madre No tenía El conocimiento Del Dios Verdadero No sabemos No sabemos Exactamente Cómo se enteró Pero se enteró Y entonces Ella buscó A Jesús Pero no vamos A buscar Este No vamos A encontrar A Jesús Desde el principio Mateo 15 Me voy a ir Hasta cuando Termina el encuentro Al final Del encuentro Después Después de que Ha conversado Con esta madre Preciosa Jesús le dice Oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo Como quieres Y su hija Fue sanada Desde aquella hora Wow Qué privilegio Ahora Yo me pregunto ¿Quién era Esta mujer? Para que Jesús Le diga Mujer Grande es tu fe Miren Cómo la vamos A analizar Me voy a regresar Siete versículos Antes Esta mujer Vivía Entre la región De Tiro y Sidón Ahí está Marcadito Con verde Más o menos Entre 40 70 Kilómetros Desde donde Estaba Jesús Por allí Nosotros sabemos Que Jesús Buscaba paz Estaba siempre Siendo tan Tan Espiado Con una actitud Tan suspical De parte de los Escribas y fariseos Que necesitaba paz Nosotros sabemos Que él fue para allá Porque también Quería dar una lección A sus discípulos Para el trabajo Misionero Pero básicamente Fue Porque había Una madre Que oraba Por él Y Jesús Es portador De esperanza Esos somos Los hijos De Dios Esa es Una institución Adventista O es portadora De esperanza Y entonces Jesús Camina Esos 40 70 kilómetros ¿Saben para qué? Para encontrarse Con esta madre Hay bien Algo bien interesante Ocurre Hay tres Clamores De esta mujer Que me gustaría Que miráramos Rápidamente Miren el primer Clamor Señor Hijo de David Ten misericordia De mí Mi hija Es gravemente Atormentada Por un demón Tres cosas Queridas madres Reconoce a Jesús Como el Mesías No sabemos Cuánta fe Tenía En que Jesús Fuera el Mesías Pero lo reconoce Porque así Se le reconocía Al Al Mesías Según los Los escritos Proféticos Sería llamado Hijo de David Así es que Al decirle así Ella le dice Yo sé Me enteré Tú eres el Mesías Ahora me gusta La palabra Ten misericordia ¿Qué es misericordia? No lo merecemos No tenemos derecho Ella le está diciendo eso No lo merezco Señor No tengo derecho a eso Ella nos puso En la plataforma Lo que es La gracia bendita De Dios No es que la merezcamos Es pura misericordia Pero le llama la atención Que dice De mí En esta madre No hay Un vestigio De egoísmo Siempre Siempre he pensado Que el amor de madre Es un amor abnegado No se fija en ella Su principal objeto De su amor Son sus hijos Ella puede pasar Cualquier sacrificio Ella prefiere Sentir la enfermedad Prefiere sentir el dolor Incluso Preferimos sentir La muerte Por eso Ella le dice Señor Ten misericordia Ten misericordia De mí Mi hija sufre Pero tú sabes Cuánto quisiera Yo llevar Este sufrimiento Ahora madres Les dice Mi hija Es gravemente Atormentada Por un demonio A mí me llama La atención Esta declaración Porque hizo Hice una lección Para mí Muchas veces Nosotros No reconocemos Cuál es El verdadero problema De nuestros hijos Culpamos Al esposo A la influencia De la familia A los amigos A los vecinos A los maestros A la escuela Al pastor Porque lo he escuchado Y a veces Hasta lo he pensando Pero ella dice Señor Yo sé Cuál es El problema De mi hija No es culpa De nadie Un enemigo Ha hecho Esto Estemos Atentos Porque el enemigo Tiene en la mira A nuestros hijos Miren el segundo Clamor Porque Cuando ella Dice esto Jesús guarda Silencio ¿Qué pasa Cuando Jesús Guarda silencio? Nos desanimamos Pensamos Que Jesús Es Exclusivista Que solamente Es para algunas Personas Los discípulos Lo pensaron Pero realmente Jesús Estaba revelando La impiedad Que había En el corazón De ellos Pero me llama La atención Que el silencio De Jesús Para esta madre Dice mucho No es silencio Dice mucho Ni el silencio Ni el exclusivismo Aparente La detienen Al contrario ¿Saben qué es fe? Es confianza En la persona De nuestro Salvador No en nuestros sentimientos No en nuestros sentimientos Eso es fe Y por eso Jesús le dijo Grande es tu fe ¿Saben qué hizo ella? Da un segundo Clamor Señor Socorreme Qué bonita oración Sencillita Cortita Socorreme ¿A qué A qué le recuerda Esa expresión? ¿De dónde Vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene Del cielo De Jehová Del creador Del universo Es una sencilla Oración Pero ella sabe Que el socorro Solamente Puede Venir De Dios Y les voy a decir Algo ¿Por qué Ella es tan Insistente? Les voy a decir ¿Por qué? Insiste Porque Reconoce Que Jesús Es su Única Esperanza Y les voy a decir Algo Queridas Madres Puede haber Soluciones Prestigiosas Educativas Ambientalistas Esas que quieren Resolver el problema De la basura Del entorno Del smog Hay propuestas Ambientalistas También hay propuestas Socioemocionales Ahora En la nueva escuela Mexicana Tenemos un área Para desarrollar Socioemocional Y es correcto Yo creo que hay Propuestas humanas Muy buenas Pero solo Cristo Es la solución Para toda Enfermedad Para toda Dolencia Para toda Pandemia Solo Cristo Y miren El tercer Clamor Porque cuando Ella le dice Eso El Señor Le da Una respuesta Que es difícil De comprender Miren lo que Le dice Hija No te puedo Dar el pan De los hijos Así le dijo No es bueno Dar el pan De los hijos Y darlo A los perrillos ¿Qué respuesta De Jesús Tan dura Para nosotros Especialmente En nuestro Contexto Pero saben Una cosa A ella Nada la ofende Porque reconoce La compasión De quien lo dice Elena De Juay Dice Que cuando Jesús expresó Esas palabras No podía Ocultar Su amor Compasivo Ella sabe Que no es Ninguna ofensa Ella sabe Que Jesús Le ha puesto En la mesa Una conversación Un argumento Y es Una oportunidad De vida Para ella Y me encanta Que ante La palabra De Jesús Ella No se echa Para atrás Al contrario Se enciende Su fe Esa fe Profunda De madre Y saben Que hace Le contesta Si señor Pero aún Los perrillos Comen De lo que cae De esas pedacitos De comida De esas migajas Que caen De la mesa De sus amos ¿Saben Que le dice Para empezar Empieza A argumentar Con Dios Tal vez Muchos de nosotros Nos hubiéramos Quedado calladitas Y nos vamos Bien señor Pero ella no Enciende Su fe Y le contesta Argumenta Conversa Conversa Con Dios Que privilegio Porque le está Diciendo Señor Bajo tu paraguas Nadie Es Menos Me gusta Pensar En ese precioso Versículo De salmo 91 El que habita El abrigo Del altísimo Mora bajo Su protección Eso le dice Ella Y lo que más Me gusta Con humildad Reconoce A Jesús Como su amo Y señor Que privilegio Ella lo reconoce Como la única Fuente De su esperanza ¿A poco No son Tres clamores Bien hermosos Ayer que yo Estaba en casa Andaba haciendo Algo en casa Y pensaba En esos Tres clamores De esta mujer Y oraba A Dios Por mis hijas Por mis nietos Por sus hijos Por los niños De la iglesia En estos Tres clamores Señor Tú eres Nuestro salvador Ten misericordia Nuestros hijos Pasan por tentaciones Muy tremendas Nosotros mismos Socorrenos Señor Tú eres Nuestro amo Y señor Eres nuestra Única esperanza Son oraciones Muy hermosas Para las madres En este día Queridas mamitas A la distancia No olviden Estos clamores En sus oraciones Porque de esa manera Nos vamos A mantener Aferradas Aferrados Al brazo celestial Al brazo Todopoderoso Debo de terminar Con una linda Historia Antes de De tener Un momento De oración No no sé Si ustedes Han escuchado El nombre De Barry Black Barry Black Fue Déjenme ver Si Si tengo La imagen De él Aquí Porque quisiera Compartirles La imagen A ver Si está Aquí Creo que fue Aquí lo Aquí lo Tengo No 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 lo Puse Tal vez No importa Les voy a Compartir Ustedes Pueden Buscar La imagen De él Este muchacho Cuando era Niño Eran tres Hermanos Vivían Su mamita Adventista Y entonces Él Su mamá Trata de que ellos Se aprendan los versículos De la matutina De la lección Y no lo logra Pero una vez Se encuentra una estrategia Y entonces Le da Por pagarles Una moneda Cada vez Que te aprendes El versículo Te voy a dar Una moneda Y entonces Él al principio Recibe las monedas Con mucho gusto Y se va A tener un niño Se va a comprar Golosinas Dulces Algún juguetito Un carrito Y está feliz Por las monedas Pero cuando pasan Los años Los versículos Que va aprendiendo Van haciendo Mella en su corazón Van dejando huella En su mente Cuando tenía Trece años Barry Black Fue a la escuela Salió tarde De la escuela Y al salir De la escuela Dos compañeros De la secundaria Le dicen Barry acompáñanos Vamos a ir A darle un escarmiento A un compañero Dice él Que ese día Él había aprendido Proverbios Uno once Que decía Hijo mío Si los pecadores Te quisieran engañar No consientas Y dice Que ese versículo Se le había quedado En su mente De una manera Inusual Cuando sus amigos Lo invitaron A darle ese escarmiento Como que el versículo Empezó a centellar En todas las esquinas De su alma Y con esa fe Con esa fortaleza Que viene Cuando aprendemos Palabra de Dios Se atrevió Y le dijo No, no voy Nos vemos mañana Y se dio la vuelta Y se fue Al otro día Las noticias sacaron Una noticia En primera plana Publicaron Dos compañeros Dos alumnos De secundaria Le dieron un escarmiento A un compañero Pero le dieron Más que un escarmiento Lo asesinaron Barry no podía creer Lo que escuchaba Por supuesto Que sus amigos Fueron llevados A juicio Y condenados A carrera A cadena Perpetua Dice Barry Que cuando Él los fue A ver A la cárcel Uno de ellos Le dijo Barry Yo no puse La mano Sobre él Fue mi compañero El que lo mató Pero por haber Estado presente Me condenan Como cómplice A cadena Perpetua Barry Se quedó Yo Hubiera Estado allí Si no hubiera Sido por Proverbios Uno Once Creo que es Uno diez O el once Y él decía Gracias madre Porque dedicaste Tiempo precioso Para enseñarnos La palabra De Dios Hoy Barry Black Es el Sextagésimo Segundo Capellán Del Senado De los Estados Unidos Es el Primer Capellán Adventista En ese En esa posición Es un pastor Adventista Y es el Primer Afroamericano Yo me quedé Wow Lo que hizo La palabra De Dios En la sabiduría De una madre Queridas Queridas Madres Presentes Que la palabra De Dios Sea una bendición En nuestras vidas Pero sobre todo En la vida De nuestros hijos Encomendemos A nuestros hijos A Dios Todos los días Mi esposo Está aquí Conmigo La directora Pidió Que estuviera Aquí Con nosotros Y sé Que ama Tanto El Miguel Ángel Asturias Como yo Así es que Quisiéramos Terminar Este momento ¿Qué les parece? Con una oración De consagración Una oración De consagración A nuestra Maternidad A nuestra Abuelidad Porque algunas Ya solamente Ya los hijos Volaron Y tenemos A nuestros nietos Por los cuales Seguir orando Me da mucho gusto Ver a la mamita De Renata ¿Eres Adlai? Me da mucho gusto Verte Yarla Me da mucho gusto Ver Quisiera Mencionarlos A todos Pero Me da mucho gusto Ver lo que tengo Aquí en mi primera Pantalla Qué lindo Qué lindo Que nos mantenemos Fieles Y seguimos Las pisadas Del maestro Pues vamos A orar Oremos Nuestro Dios Y nuestro Padre Que moras En el cielo Gracias Señor Por el gran Privilegio Que nos has dado De tener Madres Temerosas Del Señor Con una visión Profunda De lo que quieren Para sus hijos Porque no piensan En el presente Solamente Sino en el futuro En construir Caracteres Que se forjen Para servir En este mundo Y también Para vivir En el mundo Venidero Amén Te queremos pedir Una bendición especial Por todas las madres De este grupo Y aún Nuestras madres Que no están aquí Tal vez con nosotros Que tu bendición Llegue a todas Ellas Señor Para que Les sigas dando Fortaleza Para que puedan ser Continuar siendo Una influencia Poderosa En favor del bien Sobre sus hijos Y sobre sus familias Bendice a cada madre Si hay alguna madre Que está un poco Enferma Confórtala Dale sanidad Y Señor A todas las jóvenes Y más grandes Bendícelas Por igual Para que sigan Siendo una bendición En sus familias Gracias por poder Porque podemos Celebrarlas En este día Las ponemos En tus divinas manos Hoy y siempre En el nombre De Jesús Nuestro Salvador Amén Amén Felicidades A todas las madres Felicidades Queridas mamitas Presentes Agradecemos al pastor Rafael García Malderrábano A su esposita Maestra Adriana Castillo Le agradecemos mucho Por haber aceptado Esta invitación Y porque Dios les ha usado Esta mañana Para que Llevemos un mensaje En nuestras mentes Y sigamos honrando A Dios Respetando a nuestras madres ¿Verdad? Y recordándolas Hoy y siempre Les agradecemos Mucho Su participación Pastor y profesora Castillo Qué lindo Leer en el chat Los saludos Un gran abrazo Para todos Le tenemos En nuestro corazón Dios les bendiga Bien Pues Vamos a Poner atención A un video Que se ha preparado Por parte de Nuestros alumnos Con algunas Felicitaciones Para nuestras mamás Gracias mamá Gracias Gracias Te amo Te amo Gracias 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 mamá No se ve Solo dice Con esto Que de la Fija En Asturias Educación No se ve No se ve El video Maestro Sí se ve Sí se ve Sí se ve Gracias mamá Gracias Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá No se ve Te amo Mucho Mami Feliz día De la Mami Sí se ve Sí se ve Mami Él está Mejor Se ve Con esto Miguel Feliz día De la Feliz día De la Feliz día De la Feliz día Aunque Seas Mami Yo te Quiero Muchísimo Te Quiero Mamá Porque Das Todo Por Mami Te Quiero Mucho Pero Pero Él Está Compartiéndolo El Que Lo Tiene Mami Te Quiero Mucho Feliz Día De la Mami Felicidades Que Te La Paz En Tu Día Te Quiero Mucho Mamá Te Quiero Mucho Feliz Día De Las Mami Te Quiero Mucho Mami Te Amo Y Feliz Día De La Mami Hoy Quiero Darte Gracias Por Todo Lo Que Me Has Brindado Y Las Gracias A Dios Por Darme Una Mamá Como Tú Te Amo Mami Te Quiero Mucho Gracias Por Cuidarme Felicitas Mami Eres La Mejor Mamá Del Mundo Te Quiero Mucho Mami Eres La Mejor Porque Me Cuidas Mucho Mamá Te Quiero Te Loro Gracias Por Todo Gracias Por Todo Mami Te Amo Mucho Gracias Por Cuidarme Mamá Te Amo Con Todo Mi Corazón Eres La Reina Eres La Mejor Mamá Del Mundo Feliz Día De La Madre Mami Te Quiero Mucho Eres La Mejor Madre Que He Conocido Eres Excelente Perfecta Y Eres La Más Amigable Que He Conocido Mamá Te Amo Mucho Felicia De Las Madres Te Amo Mucho Mamá Te Amo Mucho Felicia De Las Amo Quiero Mucho Que Tengas Un Bonito Día Te Amo Mucho Y Que Pases Feliz Día De Las Madres Gracias Mamá Por Quererme Mucho Y Ser Muy Especial Te Mando Besos Y Abrazo Mamá Y Te Deseo Este Día De Las Madres Que La Pases Muy Bonito Te Quiero Mucho Que Dios Te Bendiga Gracias Mamá Por Darme Todo Lo Que Me Das Te Amo Feliz Día De Las Madres Eres La Mejor Te Amo Te Amo Mucho Mami Gracias Por Estar Conmigo Te Agradezco A Dios Por Tener Una Madre Que Me Ama Tanto Gracias Por Darme Todo Tu Amor Mamá Te Amo Mucho Feliz Día De Las Madres Feliz Día De Las Madres Mami Te Agradezco Mucho La Dedicación Que Me Tienes Y Gracias Por Darme Todo Y Gracias Por Estar Conmigo En Las Buenas Y Las Malas Gracias Mami Te Quiero Mucho Mamá Te Quiero Mucho Mamá Te Quiero Mucho Saber Que Es La Mejor Mamá Del Mundo Te Amo Bye Gracias Gracias Apoyarme En Todo Te Amo Y Te Adoro Te Quiero Mucho Mami Eres La Mejor Mami Del Mundo Feliz Día De Las Madres Gracias Mamá Porque Has Estado Aquí En Cualquier Difficultad Y Me Has Ayudado En Las Buenas Y Malas Feliz Día De Las Madres Gracias Por Darme La Vida Eres La Mejor Mamá Del Mundo Te Quiero Mucho Gracias Mamá Por Todo Lo Que Has Hecho Por Mí Te Quiero Mucho Hola Mami Solo Quiero Decirte Que Te Amo Mucho Que Eres La Mejor Mamá Del Mundo Y Que Tienes Todo Mi Corazón Feliz Día De Las Madres Mami Te Feliz Día Mamá Felicidades Mamá Que Te La Pases Bonito Hola Mamá Este Es un Video Para Ti Y Solo Te Quiero Agradecer Todo Lo Que Haces Por Mi El Tiempo Que Sacrificas Por Mis Estudios Siempre Siempre Voy A 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 Estoy Agradecido Por El Que Me De La Vida Y Muchas Gracias Por Porque Por Ti Tengo Todo Lo Que Tengo Todo Todo Mamá Gracias Por Tu Es Y Tu Dedicación Te Quiero Mucho Y Te 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 Lindo Día Mami Eres La Mejor Del Mundo Gracias Mamá Por Haber Cuidado De Mi Por Haberme Entrado Tu Corazón Y Por Haber Velado Todos Mis En También Agradezco A Dios Por Haberme Dado Una Madre Tan Linda Y Tan Genial Como Tú Felicidades Mamá Gracias Por Todo Te Quiero Mucho Tamo Jifa Gracias Por Todo Mamá En Este Día Quiero Decirte Bueno Darte Las Gracias Por Estar Conmigo Y Apoyarme En Todos Un Momento Y Gracias Por Ser Mi Mayor Tesoro Felicidades Mamá Mucha fuerza Física Que Tenga Un Hombre Una Madre Siempre Será Más Fuerte De Corazón Feliz Día De Las Madres Recuerda Que Siempre Te Voy Amar Felicidades Mamá Te Quiero Mucho Feliz 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 Que Hermoso ¿Verdad? Que Hermoso Mensaje Que Hemos Escuchado De Parte De Los De Los Hijos ¿Verdad? Es Un Privilegio Ser Madre Este Y El Grupo Del Colegio Miguel Ángel Asturias De Los Docentes Han Preparado Las Mañanitas No Podían Faltar Así Que Vamos A Escuchar Espero Les Les Guste Con Mucho Cariño Para Todas Las Mamás Estas Son Las Mañanitas Que Cantaba El Rey David A Las Muchachas Bonitas Se Las Cantamos Aquí Despierta Madre Despierta Mira Que Ya Vaneció Ya Los Paz Ellos Cantan La Luna Ya Se Medió Que Linda Esta La Mañana En Que Vengo A Saludarte Venimos Hoy Son Buso Y Placer A Felicitarte Un D Un D Tú Naciste Nacieron Todas Las Flores Y En la Esquina De Tu Casa Cantaron Los Mis Señores Ya Ya Viene Amaneciendo Ya La Luz Del Viene No Dios Levantate De Mañana Mira Que Ya Amane Son Mi La 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 Y En la Esquiel Esquiel Y darte los buenos días, acostadita en tu cama. De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos. Una para saludarte y otra para decirte adiós. Con paz, niñez y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy, por ser, ya de las mares, te venimos a cantar. Mi audio está desconectado. ¿Ahora sí me escucha? ¿Ahora sí me escucha? Disculpen, la tecnología nos falla de pronto. ¿Ahora sí me ven? Muy bien. No nos ponemos nada más vemos un mueble que juega. Ahora sí ya. Ahora sí. Bien, gracias por ayudarnos con todo esto de que si nos vemos y nos escuchamos. Ha sido un programa muy hermoso que los maestros, los niños, han preparado con mucho cariño, con esfuerzo. Algunos, como he visto, no pasó su grabación. Sin duda debe haber una explicación. Pero no por eso queremos decirles que no pensamos en ustedes. La verdad es que todos los chicos se han esmerado por hacer esto. A veces estamos con videos, por favor, manden video. Y quisiéramos que todos, todos entraran y todos participaran. Les debemos esa parte de los pequeños que sí mandaron su video y quizá no salieron en este momento. De alguna manera lo vamos a ver qué pasó. Pero no perdamos el enfoque de esta felicitación y de esta celebración. Maestras, maestros, brindamos nuestro corazón a ustedes, mamás, con mucho cariño, con mucho amor. Esperando que este día sea un día de gozo y alegría con sus hijos. Por allí, cada uno de sus pequeños, quizá todos o algunos, están por allí con un pequeño regalito que prepararon. Alumnos, alumnas, vayan por ese regalito y dénsele en este momento a su mamá. Corran, vayan por ahí donde lo tienen, envueltito, denle un abrazo a su mamá, denle una gran felicitación. Vayan, corran. Tráiganle ese regalito que papá, quizá una tía por allí o abuelita, alguien les ayudó. Ella se lo dio a su mamá. Bueno, si ya se lo dieron a su mamá, está muy bien. Pero, aquellos que no se lo habían dado, ese momento, denle un abrazo, un beso, un te quiero mucho, muchas felicidades, mamita. Y por qué no abrir nuestros micrófonos en este momento y vamos a dar un aplauso fuerte, fuerte. ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias, estamos muy contentos porque el Señor las bendiza, porque está con ustedes. Y porque a pesar de lo que estamos viviendo hoy, tenemos esta facilidad para celebrar juntos. Ha sido algo muy sencillo, pero con mucho cariño. Esperemos que en sus corazones y para siempre, un abrazo fuerte, un abrazo muy fuerte para todas, para cada aula. Desde forma en el más pequeñito, hasta el último de tercero de secundaria, que todas, todas reciban un caluroso cariño de sus hijos. ¿Y bien? Pues, esa, tiene que terminar. El día es largo, todavía seguramente van a tener celebración con sus hijos, con su familia. Pero antes de despedirnos, antes de irnos, nos vamos a darles una bendición, aquella bendición que Moisés les dio al pueblo. Pero en esta ocasión, queremos también que el Señor las bendiga a ustedes, mamás. Dice aquí en Números, en el capítulo 6, en los versículos 24 al 26. Mamita, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios las bendiga, que Dios las abrigue y siga dándoles mucha sabiduría y mucho amor para sus hijos. Vamos a despedirnos con una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Buen Padre, amado, gracias te damos porque en tu gran amor y sabiduría, elegiste a una madre, elegiste a una mujer, que pudiera, Señor, ser una proyección toda. Alguien que amara, que uniera a la familia, que amara a los pequeños, a los jovencitos, a los adultos. Porque, Señor, una gran parte de tu gran amor lo has puesto en el corazón de cada una de ellas. Bendícelas, bendice sus planes, sus sacrificios, bendice todas esas ideas y planes que tienen para sus hijos. Llévalos a cabo de acuerdo a tu voluntad. Guárdalas muy cerca de ti y que ellas, Señor, te honren, te amen y siempre te gocen. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Felicidades, mamás. Que Dios las bendiga. Ahora sí, maestras, maestros, a la cuenta de tres, todos decimos felicidades. Una, dos, tres. ¡Felicidades! Adiós. Adiós a todas las mamitas de quinto. Gracias. Gracias, Señor, por sus oraciones. Gracias a todas las mamitas de quinto. Gracias. Que Dios les bendiga. Muy bonito, gracias. Adiós. Gracias. Bye. Adiós.